El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes se esperan lluvias intensas, granizadas, rachas de vientos superiores a 70 kilómetros por hora en la mayoría de estados del país, así como posible formación de tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Indicó que canales de baja presión en el oriente y sureste del país y la onda tropical número uno sobre la península de Yucatán provocarán lluvias muy fuertes en Chiapas y Quintana Roo y fuertes en Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México y se combinará con una línea seca, condición que generará lluvias fuertes, descargas eléctricas, granizadas y rachas de vientos superiores a 70 kilómetros por hora. Persistirá ambiente muy caluroso en el noroeste, occidente y sur de México, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Campeche, Guerrero, Jalisco, Michoacán, el sur de Morelos, el sur de Nayarit, Oaxaca, el norte y suroeste de Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.